Entre los concursos que realiza el Instituto Nacional Electoral para cubrir sus plazas laborales se encuentra la del vocal ejecutivo de San Luis Río Colorado y que es tras la jubilación de Jesús Antonio Porbón se buscará a una mujer para ocupar el puesto. Se hacen recurrentemente conforme se van generando vacantes, se esperan un tiempo para sacar a concurso diversas plazas que se necesitan ocupar. Aunque este no sería el primer distrito encabezado por una mujer, sí sería la primera vez que sucede en este municipio, donde además la convocatoria fue dirigida desde un inicio en preferencia de la mujer, pues el Instituto aboga por las acciones afirmativas en pro de la igualdad de género. Para cubrir esa brecha de género, el concurso desde que salió está preferentemente orientado hacia que las vacantes sean cubiertas por mujeres. La nueva vocalía ejecutiva podría no ser originaria de la localidad, ya que en el concurso se aceptan participaciones de todo México y se prevé que la ganadora entre en funciones a partir del mes de abril de este año. Con información de Juan Pablo Arenívar, Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.